Hola gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas al canal un día más. Antes de nada, si eres nuevo o nueva por aquí, te voy a invitar a que te suscribas y en la cajita de descripción tienes el enlace al otro canal que te va a encantar también. Y bueno, gente, vosotros sabéis que yo no veo Gran Hermano. A mí el único reality que me gusta a día de hoy es La Isla de las Tentaciones y ya estoy deseandito que comience la siguiente edición. Pero ¿qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido? Que claro, están emitiendo Gran Hermano Vi y la gente que han metido, pues bueno, claro. A ver, no quiero yo faltar al respeto a nadie, ni quien ni digo que todo el mundo que esté metido dentro de esa casa, no, para nada. Pero sí que es verdad que bueno, metiendo a gente como Oriana Marzoli, que sinceramente es una montaña rusa que además exagera las cosas a propósito porque tal como ha reconocido ella, es carne de reality. Porque lo es. Sabe perfectamente cómo tiene que actuar, sabe perfectamente cómo dar dramatismo, sabe perfectamente cómo llevar las cosas al límite, igual que el programa, sabe perfectamente cómo llevar las cosas al límite y cómo llevar a los personajes al límite. Y mucho ojito con esto porque no es la primera vez que la cagan, ¿vale? Porque si tienen que hacer Gran Hermano Vi y ya no hacen Gran Hermano al uso, es por lo que pasó con Carlota Prado. Entonces, que sigan jugando, que sigan jugando, que sigan haciendo este tipo de cosas, que sigan metiendo este tipo de personajes, que sigan llevando este tipo de personajes al límite, que sigan haciendo lo que hacen. Y bueno, pues si una vez se pidió la cancelación de Gran Hermano, pues ahora pedirán la cancelación de Gran Hermano Vi por presunto tongo. Y pues eso, en fin, que esto me lo ha contado a mí mi amigo Alex, que me dice medianoche, por Dios, dice, o sea, qué fuerte lo que ha pasado con Oriana y con su novio. Vale, os voy a poner en situación, ¿vale? Los concursantes de Gran Hermano, o sea, Gran Hermano Vi acaba de empezar, como aquel que dice, ¿vale? Los concursantes llevan cinco días dentro de esa casa, cinco. Y entonces le ofrecen a Oriana la posibilidad de poder pasar tres minutos con su novio, Daniele, que está fuera de la casa, evidentemente, a cambio de restar 12.000 euros del premio final. 12.000 euros son 12.000 euros, a ver si me entiendes. Y ojo, no solo de su premio, porque mira, si tanto quieres a tu novio, oye, y tan crazy te vuelves porque no le puedes ver, pues oye, renuncia a los 12.000 euros tuyos. Pero claro, es que no era del premio final de ella, era del de todos, ¿vale? Del posible ganador, pues le quitarían 12.000 euros. Claro, esto sería un acto bastante egoísta, que encima la tía se lo estuvo pensando, en plan, ¡ay, no me hagáis esto, por favor! ¡No me hagáis esto! Total, que al final, evidentemente, evidentemente, decide, ¡jolín, pues si solo van a hacer tres minutos! ¿Y qué pasa? Que si hubiera sido media hora, hubiera sido, o una hora, o una cena con él, o una noche con él, sin cámaras, ¿de verdad hubiese sido capaz de ser tan egoísta de negarle a sus compañeros 12.000 euros? Porque yo te digo, o sea, yo, bien que dismo ninguno, o sea, yo soy alguna de los compañeros, y me llega a hacer esa guarrada, y yo tengo pelea. Total, que Oriana empieza a montar el dramón, y empieza a decirle, ¡Taniel, te amo! ¡Te amo! Y empieza a gritar así, ¿sabes? Como para que él la escuche, mientras sus compañeros tratan de calmarla, y empieza a montar un dramón llorando, ¡desesperada! ¡Desesperada! O sea, muy fuerte esto, nena. Y nada, de repente, pues bueno, se van a publicidad, y cuando vuelven de publicidad, ahí, la gente, los espectadores, empiezan a dar cuenta de que ha pasado algo raro. En primer lugar, porque Oriana reconoce, en pleno directo, que ha podido hablar con él. Claro, de repente, Twitter se empieza a llenar de gente, bueno, Twitter X, se empieza a llenar de gente, diciendo, menudo tongo, porque claro, si ella no renunciaba a los 12.000 euros, no tenía posibilidad de ver al novio. O sea, ¿qué ha pasado ahí? Nos estáis engañando, porque todo esto ha sucedido fuera de cámaras, y eso que se supone que son 24 horas, creo yo, si no me equivoco, ¿eh? Corregidme. Pero el caso es que ha sucedido detrás de cámaras, y el programa ha tratado de ocultarlo. ¿Qué sucede? Que al final es imposible ocultar algo así, y aparte de que a Oriana se le ha escapado, los propios compañeros estaban hablando entre ellos, y estaban diciendo, madre mía, madre mía, la que ha liado el novio de Oriana. Dice, se ve que ha empezado a porrear la puerta, dice, destrozando la puerta, gritando como un energúmeno, y diciendo que iba a llamar a la policía. O sea, what the fuck? ¿En qué momento? Aquí no se supone que estudian el perfil psicológico, estudiarán el perfil psicológico de Oriana, que es la que está dentro, sí, pero si llevas a plató al novio, y al novio le falta una patata para el kilo, pues, ¿qué queréis que os diga? O sea, ¿no le tendrían que estudiar tan bien? Digo, no lo sé, no lo sé. Vamos a un suponer. Pero es que yo flipo, yo flipo muchísimo. O sea, ¿en qué momento? Y espérate que en lugar de coger y llamar a seguridad y decirle fuera de aquí o llamar a la policía y que se lo lleven donde se lo tengan que llevar, porque evidentemente una persona que por estar, o sea, que no entiende que su novia está en un reality, que no entiende que solamente son cinco días los que llevan separados, una persona que se pone a decir que llama la policía y se pone así a pegar puñetazos a las puertas y a reventar puertas y a dar golpes y a gritar. O sea, ¿de verdad no ven las red flags de decir, bueno, esto sucede en todas las discusiones con Oriana? Porque yo me preocuparía. ¿Yo qué quieres que te diga? Yo me preocuparía. Pero, o sea, ¿en qué momento una organización de un programa accede al chantaje emocional de una persona que le falta un yum? ¿Sabes? O sea, ¿en qué momento esto sucede? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que la gente se ha empezado a quejar, se ha empezado a quejar, se ha empezado a quejar, lógicamente. La organización ha tenido que decir la verdad, ¿no? Oye, pues mira tal. Yo he visto un vídeo de Joaquín Pratt, el cual decía, bueno, a ver, la organización ha tenido que, pues al final, pues bueno, pues por el bien de ella, ¿no? Como diciendo, por el bien emocional de ella, la hemos dejado hablar un poco con, o sea, le han dejado hablar un poco con él, porque claro, ¿cómo que por el bien emocional? O sea, es una persona, no está bien emocionalmente, ¿qué hacéis metiéndola en una casa y sometiéndola a semejantes presiones? ¿Por decirlo de alguna manera? ¿Hasta dónde vale la audiencia? Porque claro, lo que deberían haber hecho en ese momento es llamar a la policía y llevárselo, ¿vale? Echarlo de allí. Pero claro, ¿hasta qué punto nos puede más la audiencia? Esa sería mi segunda pregunta. Y la tercera, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si ahora la novia de otro o el novio de otro o un propio concursante dentro del reality pues se pone también, pues, no sé, hecho un energúmeno, se pone a dar golpes, se pone a destrozar cosas, se pone a insultar a la gente, ¿qué pasa? ¿Que vamos a dejar, en lugar de castigar esto, ¿vamos a premiarlo? O sea, ¿vamos a premiar una situación así? No, no, es que claro, para que se tranquilice. ¿Cómo que se tranquilice? Yo estoy alucinando, ¿eh? Estoy alucinando y seguramente la gente que esté acostumbrada a ver Gran Hermano y tal, pues a lo mejor están acostumbrados a ver este tipo de cosas y tal, pero yo no dejo de alucinar de lo que se hace por la audiencia. Y bueno, espérate, que lo que me ha dicho Ale es que por lo visto él se ha pillado tal cabreo con ella por no haber aceptado renunciar a 12.000 euros, se ve que le ha borrado las fotos de ella o la ha bloqueado o algo así de las redes sociales. Algo de que ha borrado todas las fotos de con ella y tal, como diciendo pues mira, partimos peras y a partir de ahora no quiero saber nada de ti. O sea, me parece una actitud peligrosa, sinceramente. A mí, el hecho de que hayan accedido encima a que ella pueda verle me parece por parte de la organización fatal, o sea, me parece brutal y no sé qué opinaréis vosotros, o sea, se está liando parda, eso seguro la gente está diciendo o sea, este programa ya no hay por dónde cogerlo, evidentemente. Lo menos fuerte de todo esto, pero no menos importante, al final no deja de ser un concurso y Oriana actualmente juega con ventaja por el resto de sus compañeros porque, claro, puede haber obtenido información de fuera que los demás no tienen. Entonces, al final te da la sensación de que gana quien quieren que gane, le dan más privilegios a quien ellos quieren, no tienen en cuenta ni la seguridad de la gente que está dentro porque yo creo que precisamente Oriana no no estaba en situación de ver a su novio pegando patadas y puñetazos a las cosas, o sea, si eso es no, no, es que era por su bien, le hemos dejado que lo vea por su bien, yo creo que no, yo creo que por su bien habría que tener una charla, ¿no? Algún psicólogo o psicóloga que haya por ahí, si es que hay alguno preocupándose por ellos, un poquito una charla de, oye Oriana, tú tienes algo que contar porque claro, esto no me parece ni medio lógico y bueno, pues esto es lo único que sé, gente, dejadme los comentarios a ver qué opináis vosotros acerca de todo esto, dadme like, compartid, suscribíos al canal, activad la campanita de notificación y la opción de todas, os mando un abrazo, un beso, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!